Bueno, tenemos una temporada bastante concurrida de visitantes, principalmente de visitantes de otras provincias. Como las vacaciones de invierno están divididas, no todas las provincias coinciden en sus fechas. Así que durante estas dos semanas que pasaron, hemos tenido visitantes del interior y en las próximas dos semanas esperamos a los visitantes de Capital y Provincia de Buenos Aires. Bueno, el Cabildo, como ustedes saben, es un edificio, es un monumento histórico, es un monumento histórico nacional y en él funciona el Museo Histórico del Norte. El Museo Histórico del Norte es un museo que ofrece al turismo unas colecciones que están ordenadas para poder explicar la historia de la vida de la región. Está organizado cronológicamente y a través de 18 salas va explicando distintos momentos de la historia de la región, como también distintas actividades, actividades sociales, culturales, económicas, religiosas. Así que, bueno, el museo se puede visitar todos los días, menos los días lunes que permanece cerrado para tareas de mantenimiento. La entrada es de 9 de la mañana a 19 horas en horario corrido de martes a domingo. ¿La entrada es? La entrada en este momento es de 20 pesos por persona. Los niños no pagan entrada. Así que, bueno, es una invitación para que la familia nos visite.